Hoy tengo una importante recepción diplomática con James Costos, el ex embajador de Estados Unidos en España. Según el protocolo, yo debería recibirlo en mi casa con Ferrero Rocher, pero claro, como yo no soy Isabel Pressler y él ya no es embajador, pues vamos a hacer lo que hace cualquier turista extranjero. Tomaros unas tapas. Perdón, señor Costos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, he llegado tarde, pero ya nos conocen los españoles, que siempre llegamos tarde a todas partes. Pero le caemos simpáticos, ¿eh? Que me he leído ya su libro y sé que le caemos simpáticos. A ver, vamos a empezar. ¿Echa de menos ser embajador? Pregunta clave, la más importante de toda la entrevista. La tortilla, con cebolla o sin cebolla. Tenga cuidado con lo que me diga, porque esto sí que puede causar un conflicto diplomático. ¿Usted ha tenido, cuando estuvo aquí como embajador durante estos cuatro años, estuvo muy en contacto con los políticos españoles? Y estuvo muy en contacto con Mariano Rajoy, que era el presidente en ese momento. ¿Tiene alguna anécdota, algo con Mariano Rajoy que se le haya quedado en la mente? ¿Sabe usted que recientemente hemos cambiado de presidente, tenemos ahora como presidente en este país, a Pedro Sánchez? Hemos sido mejor, al menos en lo físico, físicamente hemos sido mejor. En eso estaremos de acuerdo. Bueno, yo he oído lo que dicen en la prensa, pero yo diría que desde su profesionalidad, Presidente Sánchez fue solo en los Estados Unidos. Y creo que ese fue un gran visito y muy importante. Y, por supuesto, él se ve muy presidente. En el mundo ahora se ve mucho más jóvenes líderes. Creo que este es un movimiento que está sucediendo. Mientras estuvo aquí, conoció a todos los líderes políticos, a Mariano Rajoy, conoció a Pedro Sánchez. Pero por lo que pone en el libro, su primera impresión con Álvaro Rivera es que le parece una persona muy segura. Bueno, creo que todos lo hicieron. Cada uno de ellos tiene su propia confianza y su propia confianza. Si quieres ser un líder político y potencialmente quieres ser el presidente de España, tienes que venir de una posición de confianza. Y todos lo hacen. De Pablo Iglesias, que es otro de los líderes, dice usted que le sorprendió así, de repente, la capacidad de seducción que tenía. Yo lo hice, sí. Bueno, él es muy bueno hablado. He tiene un sentido de hablar de muchos temas diferentes, donde a veces, tradicionalmente, no se entienden tan profundo en lo que otras personas son interesados en la cultura o artes o lo que está sucediendo. Es un libro que es uno de los primeros embajadores, abiertamente gay. ¿Viene aquí con su pareja? ¿Convive con su pareja? ¿Esto le ha traído problemas a la hora de desarrollar su trabajo? ¿Se ha casado ya usted o no todavía con Michael? No, we're not married yet. I talk about it in my book. It's a very juicy chapter. Sí, yo sé. Sé que en el libro no se ha casado, pero yo no sé si desde que acabo de escribir el libro, a que lo publica, ya le han pedido la mano o la ha pedido usted. Eso no lo sé. It's never too late. Exacto. It's never too late, you know, exactly. Our lives are so complicated. I mean, you know, it's, it's, but, you know, thanks for helping. ¿Le di ilusión? Sure, of course. Michael, 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 please, thank you. Please, Michael, haz el favor, hombre. Como embajador y como profesional de los eventos, sabe usted que en todo evento hay que bailar y hay que saber bailar bien. ¿Qué tal se le da a usted mover las caderas? Don't ask me to dance. Hombre, ¿cómo me ha pillado la idea, oye? Me ha pillado la idea al momento. So, there's a, there's a chapter in the book, which is called Dance Floor Diplomacy. I know. It's very important. It was coined by a friend that lives here. His name is Liam. He works for a magazine. And we had a party. And that was really the beginning of when we realized how important it was to create those kinds of events. So, you know, we dance, of course. I love to dance. We dance at every party. It's always good time. I'm not very good at it. Eh, no me importa, no me importa. Escuche, escuche esto, a ver qué le parece. ¿Sabe qué canción es? De Macarena. Macarena. Sí, of course. Do you know how to dance? Do you want to show me? Ponme de frivillo, por favor. Muy bien, James. Venga. Venga, James. I can't see you. Bravo. Bravo. Bravo, James. Así se bailan en las embajadas. That's the way I like to dance. Ya no sé. En las embajadas bailan así. Pero en España ya sabe que somos de... ¡Y corre! Muchas gracias, queridos amigos. Magnífica entrevista, Thais Villas. Y muchas gracias a James Costos para atendernos. Por cierto, te he contado que hace años fui embajador. Ya.